Entonces decíamos que los que falten por enviar su trabajo de desarrollo de la guía número uno, entonces ojalá lo hagan pronto porque necesito ya registrar quiénes han desarrollado esa guía. Ahí dice una, hay una lección, un correo. Yo ya lo envié pero no me has dado tu respuesta, ¿sí lo has leído o no? Sí, tengo unos para leer, entonces ahorita apenas acabe clase empiezo a leer porque ayer estaba con otro grupo. Entonces ahora apenas termine clase voy a empezar a leer los que me han enviado. No se les olvide que también hay que hacer audios, para hacer audios se colocan audífonos escuchando el ejemplo y graban con otro donde graban lo que ustedes hacen, ¿ok? Graban lo que ustedes hacen. Bueno, ¿qué más? Entonces a ese correo que hay ahí o si les queda fácil por el grupo de WhatsApp también. Hay unos que ya me han enviado, entonces ya les comenté y ahora en la tarde voy a regresar y les doy retroalimentación. Bueno, entonces ¿quién entró? ¿Quién entró ahorita para registrar la asistencia? Diego Prieto, Diego Prieto por fin. Ok, Diego Prieto, Diego Prieto. ¿Dios, Diego Prieto por la asistencia? Buenos días a todos, Diego Orlando. ¿Para Diego que llegó ahora, entonces estoy recibiendo ya las guías desarrolladas? O la guía, la número uno desarrollada, entonces para enviarla por el correo, por correo o por WhatsApp. Yo ya las tengo en cuenta. Bueno, entonces enviarla al correo que dice ahí o por el WhatsApp. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar haciendo un calentamiento, vamos a hacer calentamiento del cuerpo. Tenemos pendiente, ustedes tienen que estudiar las escalas corporales y estudiar los ejercicios de calentamiento y la canción que ya le estamos terminando, la del potrecito. O bueno, terminando o no, vamos en una parte. Ok, bueno, entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Listo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un poco de calentamiento. Primero estiremos acá los brazos para sacar la pereza. Respirando. Ok, ahora acuérdense que siempre que respiramos, nos llevamos el aire hasta acá, hasta el bajo esternón y de ahí empujamos hacia afuera el aire. Y la volvemos circular. Aquí recogemos hasta el bajo esternón y desde acá empujamos. Todos. Eso ahora en la cámara. Listo. Entonces, vamos a hacer. Tenemos las manos aquí abajo, estamos de pie. Estamos de pie. Estamos de pie. Y vamos a subir el aire hasta acá, hasta el bajo esternón. Acuérdense. Aquí en este huequito de las costillas. Subimos el aire. Circular. Me hace un favor y prenden cámaras. Prenden cámaras. Listo. Cámaras prendidas. Vamos a tomar aire. No veo cámaras prendidas. Solo hay una niña que tiene la cámara prendida. Eso. Estamos de pie. Creo que la niña está en los sentados. Yo la estoy activa, pero es que se tarda mucho la mía en cargarse. Vamos trabajando. Es que yo no me puedo ver con lo que estoy con los audífonos. Y si no lo puedo, se daña el cable. Bueno, entonces mira lo que yo hago. O bueno, lo haces ahí, pero no es lo ideal. Tú crees que solución es eso. Porque es de pie. Listo. Entonces, estamos aquí con las manos abajo. Tomamos el aire hasta acá, hasta el esternón. Y desde aquí lo soltamos, volvemos acá y lo recogemos para que se vuelva a circular. Este movimiento. Otra vez. Tomamos el aire desde abajo. Y... Desde abajo. Otra vez. Listo. Estiremos los brazos acá. Acá. Eso. Hacia arriba. Listo. Vamos a... Estiramos un brazo y con el otro lo apretamos hacia adentro, respirando. Haciendo la respiración circular. Profe, se está trabajando. Listo. Ahora vamos a mover los brazos hacia adelante. Haciendo la respiración circular. Acá hacia adelante. Luego hacia atrás. Estamos de pie. Solo veo una niña de pie. Los otros están como sentados. Ok. Listo. Ok. Vamos a sacudir las manos. Acá. Sacudimos las manos. Así. Los dedos. Sacudimos. Eso. Ok. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar acá el dedo gordo. Y cerramos el puño. Y hacemos hacia afuera círculos. Y luego hacia adentro. Hacia afuera. Con los brazos estirados acá. Volvemos a sacudir los brazos. Vamos a colocar la punta del pie. Y vamos a hacer círculos hacia afuera. Con un pie. Siempre respirando. Ahora hacia adentro. Respiración circular. Ahora el otro pie. Círculos hacia adentro. Y luego círculos hacia afuera. Muy bien. Sacudimos los pies. Bueno. Estamos todos de pie. Veo algunos sentados. De pie. Vamos a hacer la escala. Ya preparamos el cuerpo. Vamos a hacer la escala del 3. Que empieza. Palma. Pie. Pie. Repasando. Estamos repasando. Ustedes tienen que enviarme un videito. Donde están haciendo las escalas. Entonces mi nombre es Israel Bolívar. Soy del curso 404. Y voy a hacer las escalas corporales. Escala 3. Entonces digo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a hacer la escala del 4. Que empieza chasquido. Chasquido. Pie. Pie. Entonces hago la escala número 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Voy a hacer la del 5. Que es la misma del 4. Pero le voy a agregar un golpecito acá en la palma. Entonces la de 5. Entonces la de 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer la del 6. Para hacer la del 6. Voy a agregar ahora el muslo acá. Entonces la del 6. Comienza con chasquido. 5, 6. 1, 2. Muslo. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer la del 7. Que es la misma del 6. Pero le agrego palma. Ok. Entonces digo. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay un estudiante que está ya como sentado. Debemos hacerlo de pie. Vamos a hacer la del 8. Para hacer la del 8. Voy a agregar ahora pecho. Entonces hacemos. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden que siempre la escala termina. El final es en los pies. Vamos a hacer la del 9. Que es la misma del 8. Pero le agregamos la palma. Listo la del 9. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer la del 10. Y dejamos ahí. Que es. Agregamos ahora cachetes. Que haga el sonido acá. Abriendo la boca. Muy suavecito. Entonces vamos a hacer la del 10. Comenzamos. Con chasquido. 1, perdón. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desen cuenta que yo voy bajando por mi cuerpo los sonidos. Empiezo desde el chasquido y empiezo desde el cachete para abajo. ¿Listo? Nuevamente la del 10. 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para adelantar puedo hacer la del 11. Que es la misma del 10 pero le agrego palma. Entonces hagamos la de 11. ¿Listo? 10, 11. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Entonces ahí quedan las escalas. Hay que hacer un videíto mandando las escalas. Ahora sí nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar. Y vamos a... Yo les había dado un ritmo. Que eran los que no lo tienen. Copien primera línea. Ta, ta, ca. Entonces ta, ta, ca, ta, 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 ta. Entonces escríbanlo a los que no lo tienen. Primera línea. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. No, no, no hay que cortarla. No, no hay que cortarla. Ta, 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 ta. vamos a hacer lo siguiente van a hacer sobre sobre el muslo acá sobre el muslo van a hacer con la izquierda hacen un golpe y con la derecha vamos a hacer solo eso seguido seguido no vamos a hacer el ritmo de cumbia sino solo acuérdense que con la derecha hago dos entonces con la izquierda solo un golpe podemos hacerlo aquí en el pecho en el estómago con la izquierda hago un golpe y con la derecha siempre dos hagámoslo solamente combinando todavía no el ritmo en el pecho para hacer aquí uno y aquí dos en los cachetes así que no se olvide con una mano hago un sonido y con la otra mano hago dos listo ahora vamos a hacer sobre el muslo entonces vamos a hacer ahora sí el ritmo ta 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 Putún Putún A ver, escuchemos a A ver, a quién escuchamos A un chico ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacerlo? Yo creo que ¿Quién? Juan David Dale, Juan David ¿Puedes prender la cámara? La cámara no le sirve Dale entonces y te escucho No, pero sin cortar ese corrido No, estás haciendo una pausa Sin hacer pausas ¿Ok? Lo voy a hacer aquí en el pecho Hago el putún en el estómago Puede ser en el pecho No cortes No cortes, no cortes Ya casi Ya casi Tiene que sonar así Sin pausas Que tú paras por ahí No, tienes un error que haces una pausa Bueno, eso lo vamos arreglando Escuchemos ahora Una niña A ver, una niña Yo, profe Dale 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 Es que casi no me sé la letra Dice así No es fácil, es fácil Con la izquierda hago un golpe y con la derecha dos Termino catar los dos Aquí lo voy a hacer en el pecho lento Y en el estómago Listo, ¿quién lo quiere hacer? ¿Alguien que no lo haya presentado? ¿Listo? ¿Quién? ¿Quién no lo ha presentado? A ver Juan David ya lo hizo No es mi mesa, él no ha hecho eso No lo ha presentado ¿Juan David? Ya yo lo hice Eh, me falta a Milei ya Juan David ya No es mi mesa No es mi mesa, no lo hizo Eh, escuchemos a A Mesa, sí Diego Viedo A ver, ¿lo escucho? Eh, profesor, sí Es que no lo hice tanto como la letra Entonces escríbala Ta Ya va Ta 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 Esa es la primera Ta 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 Y luego escribe Kata Entonces mira Ta 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 Y luego Kutun Ta 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 Esa sí, mira Ta 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 no está taca tazón está y taka tata 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 termina y para terminar hacemos ¡Kutún! ¿Cómo, profe? Quítamela despacio, despacio, toda completa. Una, ¡Ta! ¡Ta, ya! El otro, ¡Taca! ¡Taca, ya! El otro, ¡Ta! ¡Ta! El otro, ¡Taca! ¡Taca, ya! Y luego, ¡Ka, ta! ¡Ka, ta! ¡Ta! ¡Ka, ta! Y luego, ¡Kutún! Con Q, con la D, con la K y la U. ¡Kutún! ¡Kutún! Y termina en M. ¡Kutún! ¡Kutún! ¡Eso! Con una mano haces un golpe y con otros dos. ¡Kutún! Podemos hacerlo en el pecho y terminamos Kutún en el estómago. ¡Ta! ¡Ka, ta! ¡Ta! ¡Kutún! ¡Suscríbete! ¡Taca, ta! ¡Kutún! ¡Ta! ¡Ka, ta! ¡Ka, ta! Kutún! ¿Listo? ¡Kutún! ¡Kutún! Con la M, ¡Kutún! 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 Bueno, a estudiarla. Vamos a escuchar a... ...a... Sofía Rayo Estudiélo con el micrófono apagado Sofía Rayo No Acabo de repetirla Primero ta Luego taka Otra vez ta Otra vez taka Y luego kata Y para finalizar kutun Ta 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 Listo Ya la aprendí Vamos a escuchar a Bueno Dice así Silencio por favor Quien me está hablando Quien me está hablando Yo me llamo Diego Pobiedo En el correo de mi mesa Y yo me llamo Diego Pobiedo Pero Estudiálo, estudiálo Apágame el micrófono Y yo quiero escuchar a Martín Sánchez Martín Sánchez Acá estoy profe Dale ¿Cómo es? Ta 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 Caca kutun Eso Ahora se lo seguido Ta 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 Kutun Ta 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 Ay Se me trabó la lengua Ta 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 Kutun No, no, no No, ahorita La primera vez lo hiciste bien Vea, es ta 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 ¿Sí? Ta 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 No, no, no No, no, no Estudiálo entonces Hay que estudiarlo No hay problema Ese lo estamos adelantando Pero pues todavía no Es como para que lo vayan preparando Listo chicos Vamos entonces Ahora sí sentaditos Eso lo dejamos para ahorita revisarlo Vamos a hacer calentamiento de la voz Entonces respiramos Y vamos a hacer burbujas hacia arriba Y desde arriba las burbujas bajamos O sea No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, dale. Por acá. Listo. Por acá. Dale. Bueno. ¿Quién no la ha cantado para que la cante? ¿Quién me falta? A Diego Prieto, profe. Dale, Diego Prieto. Sale. Por acá. ¿Listo? Listo. Ahora por acá. Muy bien. Ahora por acá. Bueno, listo. No se les olvide estudiar esos calentamientos. Bueno, ahora vamos a hacer con la U y la I. Primero, primero. Primero. Eso. La U y la U Otra vez Otra vez Muy bien Vamos a hacer ahora con el yujo Listo, muy bien Entonces vamos a recordar Vamos a hacer Con burbujitas Vamos a recordar Acá Entonces Luego A ver, solo la primera parte Y ahora La segunda La segunda Y otra vez Y luego Eso, muy bien Eso está bien Otra vez Ahora todo Un, dos, tres Tres, cuatro Con micrófono apagado Y ahorita escuchamos uno por uno Va Recogemoslo Acá Un, dos Un, dos Un, dos Voy a empezar Voy a empezar con Voy a empezar con Asura Sofía Listo Dale, dale, dale Dale, dale, entonces Asura Sofía Ahí la recordamos Ahí la recordamos La habíamos alcanzado a ver Acá ¿Listo? Acá Entonces mira Sofía Primero Tenemos Esa es la primera Y luego Y volvemos a hacer Como la primera Y para terminar Desde arriba Y listo Bueno Vamos con Martín Sánchez ¿Listo? Va Un, dos Tres Va Dale Eso Y luego No Y luego Va hacia arriba Primera Eso Y otra vez La primera ¿Vale? ¿Vale? Y luego Perfecto Muy bien Muy bien Vamos con Vamos con Con ¿Lista? 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 Eso, y otra vez, no, ahí vuelves, y luego para terminar, eso, ahí vamos, ahí vamos, vamos con Juan David Montes, ok, regálame un segundito, Juan David, bueno va, Juan David, ¿listo? Primera, esa, la segunda, y otra vez la primera, y terminamos, super, muy bien, ¿listo? Bueno, voy con, ya lo hizo Azul, Sofía, ya lo hizo, profe, te falta Diego Prieto, correcto, Prieto, dale, ¿listo? No, no, porque es mi primera clase que me puedo conectar, corta, imítala, imítala, primera, después de mi, ¿listo? Dale, eso, y luego cambias, Eso, y otra vez la primera, y terminas, super, muy bien, listo, ahí te estás poniendo al día, bueno, vamos ahora a recordar la letra, vamos a recordar la letra, ok, eh, permítaname un segundito, hago aquí un, listo, entonces, ¿cómo era la letra? Un, dos, tres, tengo un botecito, ¿qué más sigue? Enzo de cartón, etro de cartón, etro de cartón, etro de cartón, etro de cartón, Bueno, voy a colocar la letra, apáguenme un momentico, apáguen micrófonos, voy a colocar la letra, ¿listo? Voy a colocar la letra, a ver, aquí está la letra, entonces vamos a recordarla, para que la copie el niño que entró hoy, Prieto, para que la copie, aquí está, vea, ahí está, entonces dice, así, ¿listo? Ahí lo pueden copiar, vamos a cantar, lo vamos a cantar leyéndolo, vamos a repasar, va, 1, 2, 1, 2, pero con micrófono apagado, ahora le pregunto a uno por uno, otra vez, hagamos la segunda estrofa con la suave brisa, Ya no sé de vista ¿Qué le pasará? Ok Entonces todos tienen ya la letra copiada O si tienen la guía ahí Pues cojan su guía Los que la tienen ahí impresa Entonces Prieto si la tienen No hay necesidad de copiarla Bueno vamos a leerla otra vez ¿Listo? Un, dos, un, dos Tengo un botecito Que hice de cartón Tengo un botecito Con bella y timón Con la suave brisa Para adentuar Ya no sé de vista ¿Qué le pasará? Ahora La idea es que hagamos esto El ritmo Ta, 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 ta Putum Ta, 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 ta Putum Y luego empezamos a cantarla Ta, 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 ta Putum Ta, 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 ta Tengo un botecito Que hice de cartón Tengo un botecito Con bella y timón Con la suave brisa Para adentuar Ya no sé de vista ¿Qué le pasará? Entonces la idea es Que ya lo llevemos así Bueno vamos a escuchar Uno por uno ¿Vale? Entonces vamos a empezar Con Vamos a empezar desde atrás Para adelante de la lista Entonces tenemos a En este caso sería A Martín Sánchez ¿Listo? Prende el micrófono ¿Listo? Martín Martín Bueno ¿Ya? Alga ¿Listo? Martín Ya, profe Ya, profe ¿Listo? Ya, profe Dale Entonces vas a hacer Ta, 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 ta Putum Ta, 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 ta No mira Sí, profe Pero primero empieza Con el ritmo del cumbia Ta, 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 ta Ahí para empezar a cantar Lo vas a hacer Hasta ca, ta ¿Me explico? Ta, 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 ta Putum Ta, 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 ta Ta, ta, ta Tengo un botecito Que se descartó ¿Listo? A ver Entonces hagámoslo Intentémoslo Próximo Un Ta, 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 ta Ta, 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 ta Y comienza Tengo un botecito Que hice de cartón Tengo un botecito No, pero va pegado Con el ritmo Más así Pega Más de largo Tengo un botecito Tengo un botecito Con vela y timón ¿Qué hice? ¿Listo? Tengo un botecito Con vela y timón No, ahí sube Con la suave bril No, 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 no Esa segunda es Mar adentro Con vela y timón Ahí termina Hagámoslo desde el comienzo Para que no te pierdas Con vela y timón Eso Desde el comienzo Tengo un botecito Que hice de cartón Tengo un botecito Con vela y timón Con vela y timón Con la suave bril Mar adentro Hay que subir Ya no sé ¿Qué le pasará? No, bueno Toca estudiarlo Escucharlo Y lo sigues trabajando Pero bueno Ya tienes una idea Escuchemos en ese orden A Sofía Rayo ¿Listo? Sofía 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 Listo Cuando quieras Taca 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 Putul Dale Con vela y timón Con vela y timón Con vela y timón Con vela y timón Eso Y otra vez Con la suave bril Ya no se divisa Ya no se divisa ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? Ah bueno Ahí vamos Ya ha estado mejorando muchísimo Es escuchar la grabación ¿Ok? Bueno Ahora sigue Ahora sigue Prieto ¿Listo? Leyéndolo ahí en la guía A ver cómo va Listo Cuando quieras Taca 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 Caca Taca Taca ¿Qué? Un boca Tiquito ¿Qué hice de Cuatro? Un boca Tiquito Come de limón Timón Luego Con la suave Ahí Con la suave brisa Dale Ahí subes, eso, ya no se divisa, ahí, ya no se divisa, que sigue, que le pasará, que le pasará, bueno, ahí va bien, bueno, para hacer la primera clase, ya te estás, te estás poniendo al día, bien, solo estudiarla, la grabación, listo, ahora seguimos en ese orden con Montes, Juan David, listo, listo Juan David, sí señor, comienza. Ese de cartón, en un botecito, con vela y timón, con la suave, con la suave brisa, para no tomar, ya no, ya no sé, ya no se divisa, y termina. ¿Qué le pasará? Uy, muy bien, ya lo tienes, muy cerquita, ya lo vas, a ver, vamos a hacer es así, el ritmo, primera vez cutún y la segunda vez hasta acá, para entrar, o sea, explico. Ta, ta, ca, ta, 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 cutún Ta, 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 ta Tengo un bu ¿Sí? Para poder entrar con la letra ¿Me entendieron? Primera vez completo hasta cutún Y la segunda vez solo hasta cutún Vuelvo y lo hago Ta, 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 ta Cutún Ta, 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 ta Tengo un buquecito Y ahí sí Bueno, chévere, vamos a ver Vamos con montes, muy bien Vamos ahora con Martínez Milet ¿Listo? Martínez Milet Ya Listo, ahora mismo Ta, 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 ta Cutún Ta, 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 ta Tengo un buquecito No, no está largo Tensé el cartón Mira, eh, para, para Para, escucha No lo hagas, no está tan largo la primera parte Si no es Tengo un buquecito No, no, es Si yo no me la sé Yo no me la sé Profe, falta el buquecito No importa, no importa Todos se la están aprendiendo Entonces no importa No te preocupes Entonces mira, es de corrido Tengo un buquecito De corrido No, no hagas Tengo un buquecito De corrido Tengo un buquecito De corrido Tengo un buquecito Que se ve Que se ve Cortón Tengo un buquecito Tengo un buquecito Ah, cómela el timón Listo ¿Va qué sigue? Cómela el timón Con la suave 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 Y luego cantas encima Con eso así te vas ubicando Muy bien Entonces la canción ya tocas estudiarla Y La vamos La vamos perfeccionando Para la próxima clase va a estar No sé que va a estar mucho mejor Bueno, entonces Vamos a seguir mirando La guía, esto es repaso Acuérdense esto que es repaso Las figuras de duración Tenemos la redonda Que es así, son una cabecita Así como un círculo Me cierran micrófonos Me cierran micrófonos Bueno ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya Listo, estamos acá Entonces la redonda que esta es así Esto se llama, a ver En una figura tenemos lo siguiente Esta, la ruedita El círculo se llama cabeza Esta línea se llama plica Y esta curva se llama corchete ¿Ok? Cabeza, plica, corchete ¿Listo? Entonces La redonda solo es cabeza Y no está rellena No está por dentro Desocupadita Y la vamos a decir con la palabra miel Durante cuatro pulsos O sea esto Miel Miel Y ahí se una redonda Miel Hagámosla todos con el micrófono apagado Un Dos Tres Cuatro Miel Con el micrófono apagado Con el micrófono apagado Y vamos a mirar la que sigue La segunda se llama blanca y tiene cabeza y plica ¿Ok? Cabeza y plica Y la vamos a decir con la palabra tren Pero debe durar dos pulsos Dos tiempos Así Tren Tren Ahí estoy haciendo dos blancas Hagámoslo Tres Cuatro Tren Tren Que dura dos pulsos Tren 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 Listo Que es diferente a la redonda a la blanca La redonda dura más La redonda dura cuatro La blanca dura dos Ahora vamos a ver la figura Ah bueno ya había dicho La negra que tiene cabeza y plica Pero la cabeza está rellenita ¿no? Está rellena de lo que usted quiera de chocolate Listo Y para la Para la negra solamente usamos un pulso Y vamos a decir así Sol 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 Ahí estoy haciendo negras Sol 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 Vamos a hacer una redonda Una blanca y una negra Tres Tres Cuatro Bien Blanca Bien Redonda Sol 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 ¿Ok? Bueno la siguiente figura Se llaman corcheas Se llaman corcheas Cuando están así Esta si tiene cabeza Plica y corchete Pero yo las puedo dejar así como si estuvieran abrazadas Abrazaditas Y cuando yo veo así dos corcheas Y cuando yo veo así dos corcheas voy a decir la palabra casa Hagamos varias corcheas Casa 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 ¿Ok? Bueno Y de último vamos a tener las semicorcheas Que tienen cabeza que tienen cabeza clica pero doble corchete vea se tiene doble Y en un pulso debe sonar esta palabra mariposa 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 ¿Si ve? En un solo pulso Mariposa mariposa Hagámoslo varias veces Mariposa 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 Ahora hacia abajo Vamos a empezar Con mi ley Hágame Semicorcheas Varios grupos A ver Mi ley ¿Lista? El micrófono Dale Casa 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 Bien Mi ley Eso es Pero para corcheas Casa 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 Pero yo te pedí Semicorcheas ¿Qué palabrita es para semicorcheas? Miran tu guía ahí Mariposa 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 Eso Eso Muy bien Entonces tienes que identificar Date cuenta que corcheas solamente tiene un corchete Acá Mientras que las semicorcheas tienen doble corchete Muy bien mi ley Vamos con Juan David Léeme Blancas ¿Cómo sería Blancas? ¿Con qué palabra? ¿Listo? ¿Blanca con qué es? Casa No señor Acabamos de corregir Casa Son corcheas Miren su guía En la guía Para Blanca es Tren Y debe durar dos Tren 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 Dale Tren Tren No pero debe durar dos Tren Que dure dos pulsos Tren 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 No tú estás haciendo tren Tren con la un solo pulso Debe durar dos Tren 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 Que dure dos Bueno corregir eso ¿Cómo sería semicorcheas? Ya lo hizo mi ley Semicorcheas ¿Qué palabrita es? Mariposa Eso Dale Mariposa 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 Señor profe Hazme una redonda ¿Qué palabra usamos para redonda? Señor Redonda ¿Qué palabra usamos para redonda? Quiero Eso ya le dijeron Pero que dure cuatro contando Miel Que dure cuatro tiempos Cuatro pulsos Dale Miel Dale Dale ¿Cómo así profe? Estamos leyendo redonda Yo ya expliqué Debe durar cuatro pulsos Un sonido largo Que dure cuatro pulsos Dale Perfecto Ahora corcheas ¿Cómo sería corcheas? ¿Qué palabras para corcheas? ¿Corcheas como eran con mariposa? No me preguntes Tú sabes Ya ahorita los niños hicieron Mariposa es otra cosa No tienes la guía Mariposa Es que yo estoy retrasado profe Porque yo en la otra clase No pude entrar No, no, no Pero tienes la guía Debes estar mirando la guía Y ahí está escrito La guía Pero yo no la tengo De lo que en el colegio no dieron Pero es que mi mamá no me la ha pasado Bueno, eso tienes que tenerla Además que se la dieron en el colegio Debes tenerla Es una cartilla Es que mi mamá no me la ha dado Que se le olvidó Y se fue a trabajar Y no la trajo Ella se fue a trabajar Y se le olvidó Ah, bueno Bueno, le dices que tienes que tener las cartillas Para las clases de todos los días Tienes que tener cartillas Bueno Bueno Vale Voy entonces ahora con Con Prieto Diego Señor Hazme Negras Negras ¿Con qué palabra es? Con son Dale Hazme cuatro negras Voy Dale ¿Vale? ¿Comienza? ¿Qué pasó? Bueno Mientras se alista Prieto Voy con Sofía Creo que a Diego Se le Se Se le trabó Ya miramos Mientras llega Amole con Sofía Sofía Rayo ¿Listo? Señor Sofía Hazme Corcheas Corcheas ¿Con dos o con solo una? Yo no sé Yo expliqué ya Corcheas ¿Qué palabra es? Debes tener la cartilla ahí Mirándola Con dos Profe Ya me acordé ¿Qué palabra es? Ca 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 No Ca Ca Que suena en un pulso Ca 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 Deben caber las dos Las dos palabras Las dos sílabas En un pulso Ca 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 Dale Ca 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 Eso Ahora semicorcheas Mariposa 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 Vale Muy bien Listo Sale Muy bien Y escuchemos a A Sánchez Martín Acá estoy Profe Dale Hazme Redonda Y corcheas Una redonda Y un par de corcheas ¿Cómo sería? Bien Y las corcheas Casa 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 Eso Entonces Bien Casa Si fuera Una redonda Y un par de corcheas ¿Ok? Vale Bueno Profe Listo Entonces repasar las figuras Y vamos a Vamos a continuar Entonces Acá Profe Si Pero que te faltó El estudiante Carlos F. González No sé si le diste la palabra Para Para que hablara No yo no tengo No tengo González Él es del otro grupo Yo tengo hasta M Es una O Bueno Vamos a mirar acá La guía Aquí Este me está diciendo Que son semicorcheas ¿Y esta qué sería? Para escribir acá ¿Qué figura es esa? Negra Negra Profe Negra Y acá Dibujo una Redonda Bueno Eso lo hacen Eso es de hacer en la casa Con la guía Yo ya lo hice Profe Ah bueno Chévere Que esa es la tarea Listo Vamos ahora Ahora ustedes deben llenar Todo eso Si usted ya está interpretando La canción Las líneas melódicas De la voz Si está trabajando La voz cantada Si reconoce el botecito Si conoce las figuras musicales Entonces usted contesta Todo eso ahí Bueno Vámonos Con la guía Número Dos Que es sencilla Pero vamos a mirarla Dice El molde bucal Y la postura Entonces todos vamos a hacer Lo siguiente Nos ponemos de pie Cerca de su silla Vamos a juntar los pies Separamos las puntas Hacia afuera Y luego separamos los talones Ok Esa es una postura Para cantar de pie Pues vamos a hacer Juntamos los pies Ya lo hicieron Ahora separamos las puntas Hacia afuera Y luego separamos los talones Y esa es una posición Ya Eso Y ahora Esa es la posición Uno Uno para cantar La posición dos Es dejar los pies así Y me siento Al borde de la silla Al borde Ya lo hicieron Sentados al borde de la silla Esa es La posición correcta Ahora Para cantar Existe como una colocación De la cara Un molde Ok La boca debe estar abierta Yo le decía Que cuando cantemos No vamos a cantar Como pescaditos O si Como un poco chiquito Tengo un botecito Sino con la boca grande No de pez Sino de león Grande Tengo un botecito Y La comisura de los labios Acá Estos bordes Tóquense acá Los bordes de la boca Se llaman comisuras Deben ir hacia adelante No hacia atrás Así no Tengo bote No puedo cantar Con las comisuras Hacia afuera Y Los labios deben estar relajados No así como tensos Como si hicieran una U Tengo un botecito Con la boca grande Sí Listo Entonces La guía dice Que miremos Acá De acuerdo a lo que acabo de decir Esta 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 postura ¿Está bien? ¿Esta colocación? ¿Está bien o no está bien? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Sí o no? Solo le voy a preguntar a mi ley Mi ley ¿Esta postura está bien? ¿De la cara? Sí ¿Sí o no? Dígame sí No ¿No? Correcto No Y esta Acá Sí está bien Eso está bien Y esta Está como muy chiquito Así como la boca Como pescadito Debe ser la boca grande Acá ¿Ok? ¿Quién me está silbando? Ahora Aquí lo que desacuerdo Hablar de la postura No debo estar así como jorobado Sino Derechita la columna Por eso hago lo de los pies Y acá también Cuando estoy sentado No debo estar inclinado hacia adelante Sino la espalda La espalda recta Con los pies Junto los pies Separo las puntas Los talones Y ya Y las manos acá Sobre las Sobre las piernas ¿Ok? Esto Es la manera En que yo la debo hacer Cuando hago la posición 2 O cuando hago la 1 Vamos a mirar la estrofa Ahora Es la misma Pero la vamos a hacer bien Con la postura Y dice Y de recogerlo Pero no sé nada Y luego Más bien en la orilla Más bien en la orilla Espero Toca hacerla así Más bien en la orilla Espero Quizá algún día Regresará ¿Ok? Algún día Nos toca Organizarla Más bien en la orilla Espero Quizá algún día Regresará Nos toca acomodar Las palabras Ustedes lo estudian Ahora Aquí ya nosotros Nos habíamos adelantado La cumbia Ya vimos el ritmo En la tambora ¿Si? Entonces aquí nos informan Que la cumbia La cumbia es un ritmo Que heredamos De los afrodescendientes Ellos Ellos tocan mucho Los afrodescendientes Que vinieron de África Acá Los trajeron de esclavos Aquí a Colombia Y se quedaron Acá sentados Realmente los que estaban Aquí eran los indígenas Que eran los Verdaderos Dueños de Colombia Por decirlo Originales De acá de Colombia Pero nos trajeron De África Trajeron Personas Y los españoles Que vinieron acá A saquear el país A llevarse todas las riquezas Pero quedamos con tres culturas La de los indígenas La de los españoles Y la de los afros Y los afros nos dejaron Esto Tambores Aquí está la tambora Mírenla acá Aquí está El alegre Aquí está El llamador Y hay uno que se llama Maracón Después se lo muestro Que es como una Una maraca grande Que es un totumo Lleno de semillas Ok Bueno Entonces El llamador Vamos a empezar Son corcheas Y vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Acá Vamos a hacer Snap Chasquido Y el otro lo hacemos en Pecho Pecho Suena así Casa Ca con el chasquido Y sa con el pecho Casa 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 Háganlo Ese es el llamador Casa 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 Vamos a mirar A ver Escuchemos a A Diego ¿Listo? Prende el micrófono Pero es que Es que a mi abuelita Le entró una llamada Y yo no pude Yo no pude Como Esto Bueno Bueno Te lo explico Te lo explico Que estamos viendo El llamador Que es uno de los instrumentos De Con los que se toca la cumbia Y el llamador Se hace con corcheas Ca Se hace con chasquido Y sa Se hace con el pecho Entonces suena así Casa Casa Dale Hazlo Así Así profe Dale Te escucho Es que no se hacer esto Lo que tu haces Ah chasquido De la mano Listo el chasquido Por ahora entonces Ayúdalo con 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 la voz Ta Y que suene el pecho Ta Ta Bueno Tienes que Tienes que practicar el chasquido Hay que estudiarlo Que es el dedo pulgar Con el segundo Con el tercer dedo Perdón Con el medio Con el anular Hay que practicar Listo Ya lo hago profe Es que Cuando hago el chasquido El Con Que se hace la manito Yo lo hacía hacer Pero no lo hacía hacer Con Fuerza Como que se Como que se entienda Porque hay que Hay que estudiarlo Hay que sacar el sonido A mi también Me suena bien El izquierdo Pero el derecho Me suena a pasito Pero toca estudiarlo Buscarle sonido Esos son sonidos Que hay que estudiarlo Bueno Vamos a escuchar a mi ley Hazme el llamador Casa 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 Ahora sin Sin las palabras Solo que suene El llamador Bueno Dale Eso Que suene el pecho Uy a mi ley Le suena muy bien El chasquido Bravo Muy bien Si es que Si puedo con Con una mano Pero con la otra No Ah bueno Pero uno lo busca Si puedo Yo también puedo Es con la izquierda Y con el pecho Hago la derecha Listo Ahora Eso lo hace El llamador El llamador Y existe uno Que se llama El maracón Que le dije Que es como Una totuma Cogen la totuma Le sacan lo de adentro La dejan sacar Y le echan semillas Le echan semillas De papaya Las dejan secar Le colocan un palito Y para hacer El maracón Vamos a hacer esto Corchea Es como la maracón Y vamos a hacer Tatis Tats 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 Con la voz Tats 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 Listo Hagámoslo Tats Podemos hacer Maracón Y perdón Podemos hacer Tats Tats Podemos hacer Los dos a la vez Mira Podemos hacer El llamador Y con la voz Hacemos el El maracón Tats 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 El Taba Con el chasquido Y el Tis Con el pecho Tats 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 Ok Voy a escuchar ¿Pero qué puedo yo? ¿Quién? Miley Dale Tats 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 No es Tis Como cuando va a sonar Tis La T La I La Z Tis Tats 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 Como como Casi como pidiendo silencio Tats 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 ¿Pero que lo puedo hacer yo? Listo, dale Tats 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 bueno taxista no taxi es que me confundo por eso no es taxi la T con la I y la Z bueno practicarlo quien sigue yo quiero ahora trata de hacerlo hay que tratar de hacer llamador y maracón a la vez casa 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 que son corcheas pero ahora le pongo taxista 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 ok bueno quien sigue yo profe dale taxista taxista eso muy bien quien sigue quien quiere profe falta Diego Diego dale Diego taxista y rayo pero seguido taxista 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 como si como si era casa 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 taxista 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 es tiz t i z tiz t de tetero tiz tt tt t tt tt no taxista tt 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 ¿Prieto ya, Oviedo ya? ¿Falta Prieto, creo? No, profesor, no, profesor. Bueno, entonces, chicos, vuelvo acá a la guía. Y entonces, aprendimos de nuevo hoy. Ahora, mire qué chévere, ya tenemos la tambora. Acá, voy a devolverme. Esta ya la tenemos, la tambora. Esta que está acá. Ya tenemos el llamador y el maracón. Y nos falta después estudiar el alegre. Por ahora, pero ya tenemos. Entonces, usted dice, voy a estudiar la tambora. Voy a estudiar el alegre. Entonces, voy a estudiar el maracón. Puedo hacerlo como si lo tuviera en la mano. Ta, suena abajo y el tiz arriba. Ta, 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 ta reto, queda ese reto, quien lo quiera estudiar, pues chévere, y lo va aprendiendo, bueno, entonces, van leyendo que apenas lo estudien y lo tengan, entonces, ustedes empiezan a desarrollar la guía, que si comprende la correcta postura, que si sabe sobre qué es el molde, ya saben cómo es el molde, por favor, monté un momento, que si ya reconoce la canción, y que si comprende el contexto de la cumbia y sus principales riendas, entonces, tenemos a partir de esta semana, que se acaba, y la otra empezará a estudiar, para preparar la guía, la segunda guía, la empezaríamos a recibir el 5 de marzo, entonces, empezar a estudiar, ok, ahora sí, alguien me iba a preguntar algo, yo, escucho la pregunta, yo creo que ya yo me aprendí lo de la, el reto, vale, lo hice, me quedo bien, listo, entonces, lo estudian, lo preparan, y me pueden enviar un videíto, entonces, se puede hacer, una parte con tambora, luego, luego acá, y lo van estudiando, después escogemos, los que hagan bien cada instrumento, chicos, chicos, entonces, espero que hayan aprendido más cositas, que estudien, que preparen bien, que hagan la postura, que hagan calentamiento cuando vayan a cantar, no que empiecen a cantar de una vez, sino que se preparen, en el canto también uno se prepara como el atleta, el que va a correr, hace calentamiento del cuerpo, para hacer educación física, nosotros también hacemos calentamiento, para poder empezar a cantar, o tocar, si voy a empezar a tocar, acuérdense que hacemos todos los ejercicios de calentamiento, entonces, gracias por todo, profe, listo, que chévere, cuídense mucho, por favor, nos vemos, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, gracias por todo, profe, gracias, espero que les haya gustado la clase, y que practiquen mucho, chau, 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 chau.